¡Iowa! Nuestro amigo Quien le decíamos que nos da mucho gusto venir Y además poderles decir Que es una realidad El que aquí se va a construir la unidad deportiva Hablaba con Rodrigo Salazar Carrillo Que es uno de los organizadores aquí Al igual que mi amigo Leogon Al igual que mi amigo Ramón Pelayo Y todos los organizadores de esta liga Que dentro de los 4.200 millones de pesos Que trae Javier Gándara Para invertir aquí en Cajeme Pues bien esta unidad Y pues vamos a apoyar muy fuerte el deporte Hacía un compromiso con ellos De apoyar el deporte, la cultura, la educación Para que nuestros niños y nuestros jóvenes Tengan mejor calidad de vida Vamos a trabajar muy fuerte con las familias Apoyando el deporte, apoyando la cultura ¿El deporte hace mejores ciudadanos? Definitivamente Y es la mejor medicina Para que no se nos vayan por las drogas Ni por el alcohol Y impulsando mucho el empleo Pues vamos a tener un mejor Cajeme Y una mejor seguridad Para que nuestra gente viva Con mayor tranquilidad Y más segura So I've come to Mexico Because I think it's time Y más segura So I think it's time To be continued So I think it's time So I think it's time So I think it's time